muy buenas gente hoy os traigo un nuevo vídeo de rival kingdoms en el que os voy a comentar una serie de eventos nuevos y cositas que van a meter a partir del día 27 de agosto a ver os cuento vais a ir viendo una serie de imágenes que van a pasar por el vídeo y se trata de lo que han dejado caer es que van a empezar con un evento que se llama topstreet imagino que eso no explica nada pero será será pues eso hace un número de victoria seguida sin perder y lo que vamos a ganar con este primero con este evento y con el resto que van a empezar a poner que todavía han dicho cuáles son sólo han dicho el primero vamos a ganar una serie de estatuas estas estatuas van a ser de bronce plata oro y obsidiana vale pues estas estatuas van a representar a cuatro personajes del juego que de sobra conocidos por todos resulta que estas estatuas tampoco especifican muy bien cómo van a ser las ventajas que van a dar o sea si dicen las ventajas que van a dar pero no como las vamos a conseguir resulta que va a haber una estatua de un soldado que ahora mismo estáis viendo las diferentes estatuas de bronce plata tal oro y obsidiana y cuando pongamos la estatua de soltados en soldados en nuestra de nuestra fortaleza lo que vamos a conseguir es que las tropas tengan más daño también estará la estatua de los paladines si ponemos la estatua en nuestra fortaleza lo que vamos a conseguir es que las tropas nuestras tropas tengan más vida y también está la de pirma pirna perdón y vamos a conseguir que nuestros y va a decir ancianos no nuestros titanes tengan más maná inicial imagino que esto como todo dependiendo de la calidad de la estatua la baja en la de bronce y la más alta la de obsidiana que ya han ya anuncian que la de obsidiana va a ser muy chungo conseguirla va a ser mejor el beneficio y falta una última estatua que es la de sulric que con ella vamos a conseguir que nuestros edificios en defensa tengan más daño o sea que a mí me parece un buen como decirlo así un añadido del juego que está muy bien a partir de esto será todo a partir del 27 de agosto y eso es el sneak peak que os quería comentar espero que os haya servido y que os lo haya descubierto yo y no lo hayáis descubierto vosotros nada no os preocupéis estaremos seguiremos actualizando cada cosa que yo vea en el canal sobre rival kinder se lo voy a traer al canal más pronto que tarde pero nada gente lo dejo por aquí este vídeo ha sido cortito espero que os haya servido ya sabéis si os ha gustado le dais al like y saludos y suerte y